El programa clínico de doenza de chagas de DMDI Voy a estar presentando a ustedes el proyecto de desenvolvimiento de la unidad salud pediátrica hecho en colaboración con el laboratorio Lafep Actualmente nosotros hablamos de la urbanización de la enfermedad debido a fenómenos migratorios en las ciudades vive casi el 90% de la población en nuestros países Esto lleva a que el mayor número de casos nuevos sean los hijos de las madres infectadas Yo soy Fátima Puntano descubrí cuando yo me quedé embarazada yo no sabía que tenía chagas mi mamá tenía chagas y ahí se dieron cuenta que ella tenía chagas cuando nació Nosotros vemos lo que nosotros llamamos chagas de segunda generación son madres congénitas que no se diagnosticaron y tienen hijos infectados y se enteran recién cuando diagnosticamos a el hijo de que la madre tenía chagas y de que la abuela tenía chagas Desde la década de 90 existe consenso sobre la indicación del tratamiento de la enfermedad de chagas en la infancia El benzo pediátrico viene a responder a esta necesidad Nosotros estamos manejando un concepto de el chagas como una enfermedad pediátrica principalmente ¿Por qué? Porque es el momento de mayor efectividad terapéutica Si no trata un niño nuestros índices de curación son superiores al 90% No entanto, el único tratamiento disponible es el comprimido de benzonidazol 100mg Este comprimido necesitaba ser administrado con formulações extemporáneas misturándose, macerándose hacer eso dos veces al día durante 60 días ciertamente tiene un impacto desde el punto de vista de adhesión al tratamiento y de aplicación de eso desde el punto de vista de control de la enfermedad Los peligros son de dos tipos Primero es que se expone a un fármaco que tiene efectos adversos que son importantes y después está en la misma dosificación lo que pasaría con cualquier otra cosa hay que tener digamos un mínimo grado de conocimiento para darle eso al chico, no equivocarse Es mucho mejor esta porque se disuelve en el agua porque la otra pastillita la tenía que aplastarle con la cuchara y darle eso, prepararle y esta no es más fácil Así que desde hace muchos años nosotros siempre venimos diciendo cuáles son las deudas que tiene el sistema de salud con el Chagas y una de las deudas es contar con una formulación pediátrica Enhorabuena que la tengamos dentro de poco Un poco por nosotros pero básicamente por los chicos El benzo pediátrico fue desenvolvido para facilitar la administración con mayor seguridad respecto de la dose y por tanto con potencial impacto en el aumento del número de las crianças tratadas Tratando por tanto esta geración de pacientes con doenza de Chagas puede se pensar en el impacto, la transmisión y el control de esta doenza La enfermedad de Chagas es una enfermedad de los niños, no es una enfermedad de los adultos Es una enfermedad que se adquiere de niños y que en general lo mata al niño cuando es adulto pero que el tratamiento es efectivo cuando uno es chico Para los muy chiquitos que son de los que hay que tratar inicialmente y no hay que dejar que el chico tenga 10 kilos para hacer el tratamiento con esta medicación estamos más seguros En 2008, la DNDI procuró el laboratorio farmacéutico de Pernambuco, Brasil, LAFEP El segundo mayor laboratorio público brasileiro y actualmente el único productor mundial de benzodiazol En este encuentro, nació la parcería para el desarrollo de la formación pediátrica de este medicamento O LAFEP hoy se cualifica como ya teve reconocimiento de la Organización Panamericana de Saúde y esta parcería con la DNDI fue fundamental para que la FEP tuviera ese credenciamiento y esa cualificación Nos iremos colocar todas las facilidades en la parte comercial para que este medicamento tenga rápido acceso a la población Va a ser precio de costo, va a ser ofertado a todos los organismos de salud pública así como también el Ministerio de Saúde del Brasil El proyecto ya alcanzó las metas iniciais del desarrollo de la presentación pediátrica de benzodiazol y registro de medicamentos en Brasil Estamos trabajando para ampliar el registro para otros países de América Latina con un foco prioritario en Bolivia, Colombia, Paraguay y Argentina No hay duda, se va a utilizar sí o sí porque aparte, desde el Ministerio, nosotros tenemos la posibilidad de hacer las normas de diagnóstico y tratamiento y en cuanto aparezca esto nosotros lo vamos a decir a todos los servicios de salud que somos los que normatizamos la atención de los pacientes la necesidad de utilizar este medicamento así que yo creo que no va a haber ninguna duda y creo que todos los sistemas de salud de Latinoamérica, inclusive de Europa El desafío ahora es hacer que un presionador pediátrico llegue a las crianças que viven con chagas La FEP y la MDI están trabajando con otros parceiros para garantir un amplo acceso a este medicamento Y a mí me dijeron que no había, dice pero si hay, hay cura para el chaga, le digo porque yo le hice a mi nena, le digo así Estoy contenta y feliz que ella ya terminó el tratamiento y para mí pasó volando el tiempo Fue fácil Gracias Gracias por ver el video.